El portavoz del equipo de gobierno, Antonio Manresa, ha escrito en su perfil personal de Facebook que era hora de cambiar de socios y en este mismo texto echaba la culpa a Vox de fomentar manifestaciones violentas y achacaba a Podemos que señalaba a otras formaciones políticas con el único fin de aprovecharse. Ante las opiniones que se han generado respecto a este post, Manresa ha aclarado que simplemente era una opinión personal y no del partido político al que pertenece. Era una reflexión personal en mi propia red. Sin embargo, la oposición considera que este cambio de socios no se refiere al PSOE, como muchos creen, sino a Vox, ya que gracias al partido de extrema derecha han salido adelante bastantes propuestas del bipartito. Nosotros obviamente no coincidimos en esa equidistancia que hace de la extrema derecha y de grupos como Podemos, creemos que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero lo que hace referencia a Vox, que al final sí que es el socio preferente y necesario de este bipartito de derechas. Propuestas como la ordenanza de convivencia cívica o que no se hiciera una zona cultural en el faro del Cabo de las Huertas son algunas de las que han sido aprobadas gracias al apoyo de Vox. Por ello, Unides Podemos ha denunciado que Manresa tira la piedra y esconde la mano. Habla de huir de populismos como el de Vox, pero bien que llevan año y medio necesitándolos para gobernar en esta ciudad. Y los socialistas añaden que Ciudadanos es el sirviente del Partido Popular y que no se puede cambiar de apoyo político cada dos por tres. No hay una relación entre iguales. Hay una relación de supremacía del PP sobre Ciudadanos y Ciudadanos les hace la seguidilla. Así que lo dije en el pleno pasado y lo vuelvo a decir ahora, o Ciudadanos se centran o no habrán servido de nada para este Gobierno municipal. Un lunes le pido el apoyo al PSOE, un martes se lo pido a Vox. Lo que no pueden hacer es ir saltando de un grupo municipal a otro en función de la medida que quiero sacar. Todos los grupos de la oposición han manifestado que esa posibilidad de cambio de socios de la que hablaba el concejal Antonio Manresa debería demostrarse con la retirada de la ordenanza contra la mendicidad y así exponer su desacuerdo real con el grupo de derechas.